Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va yo? Otra vez acá con un video tutorial para mostrarles a ustedes cómo configurar una cámara de vigilancia, en este caso la cámara Wi-Fi Panorama Camera. Desde el manón de instrucciones vamos a escanear el código QR y este nos va a redirigir a una página web en donde vamos a descargar la aplicación Easy Life. Vamos a descargas, esperamos un minuto que esta termine y vamos a abrir la aplicación. Cuando la aplicación se abre nos va a pedir el tema de la política de privacidad, aceptamos, ponemos que somos de Argentina y nos va a pedir que creamos, en este caso yo no, porque ya la tengo creada la cuenta, pero nos tenemos que registrar. Ponemos un mail, una contraseña y una vez que estamos adentro le damos clic al botón más, esto es para agregar una nueva cámara, un nuevo dispositivo a la aplicación. Nos va a preguntar cómo queremos agregarlo, vamos a hacer clic en la primera que es como una especie de escanear un código QR de identificación y nos va a pedir que conectemos la aplicación al wifi. Ahí tenemos nuestro wifi, ponemos la contraseña y de esta manera, digamos, ya la aplicación va a quedar conectada, la cámara va a empezar a hacer un ruido y nos va a saltar un código QR que es para conectar la cámara con la aplicación. Ahí la cámara va a estar haciendo un ruido, nos pregunta la aplicación si sentimos el ruido, ponemos que sí y listo. Y ahí esperamos unos dos minutos y se va a estar conectando la aplicación con la cámara. Ahora vemos que nos tira un mensaje de satisfactorio, eso quiere decir que la cámara se conectó con la aplicación y ya podemos ver cómo se filma. Vamos a utilizar el círculo redondo, este que hay debajo del recuadro del video, para usarlo como un ratón y de esta manera direccionar la cámara hacia donde nosotros queremos. Cabe aclarar que la imagen de la cámara en este video se ve así porque digamos que yo estoy haciendo una prueba, por lo tanto tengo la cámara conectada en un portalámparas y mirando hacia arriba. Entonces se ve como raro, pero ustedes la van a tener en un portalámparas colgadas del techo, por lo que la imagen se va a ver de la manera correcta. Muy bien, ahora vamos con la configuración de la cámara. Si bien es verdad que podemos decir que la cámara ya está configurada, también es verdad que resta en ultimar algunos detalles para optimizar su uso. Lo primero que vamos a hacer es ver el modo visión nocturna. Ahí tenemos la oportunidad de desactivar el modo visión nocturna o bien de configurarlo poniendo visión nocturna en blanco y negro. Esto permite ver una distancia más larga durante la noche. Visión nocturna inteligente, que permanece en blanco y negro cuando no detecta movimiento. Ahora, si detecta movimiento, el video cambia al modo color para obtener un video más natural. Y visión nocturna forzada, esto hace que no afectado por el entorno de luz alrededor del dispositivo, encienda a la fuerza el modo de visión nocturna en blanco y negro. Ahora vemos el almacenamiento. Este se puede configurar para almacenar las filmaciones tanto en una tarjeta mini SD como en la nube. Tenemos también el micrófono. Ponemos activo o inactivo, esto es para poder grabar con audio. Mostrar fecha es para ver la información del momento de la grabación en la pantalla. El rastreo de movimiento. Esto hará que una vez que la cámara detecte movimiento, esta lo siga constante y automáticamente. Luego podemos configurar la opción de vigilancia normal. Esto es para que la cámara nos avise por la aplicación que detectó movimiento y lo hará con luz o con sonido. Depende de cómo lo hayamos configurado. Y por último podemos ver el volumen del altavoz. Con esta opción controlaremos el volumen con el que los mensajes que enviamos por la aplicación se van a escuchar en la cámara. Así que bueno, hasta ahí la configuración. Ya tenés todo lo que necesitas para hacer que la cámara trabaje exactamente como vos querés. Acá también vemos que nos habilita la opción micrófono en el vértice inferior derecho de la pantalla. Ahí presionamos y vamos a poder hablar por la aplicación y que en el ambiente donde la cámara está instalada se escuche el mensaje que estamos dando. Así que amigos, eso fue todo por hoy para esta cámara. Espero realmente que les sirva y cualquier duda no olviden comentarla abajo en los comentarios. ¡Nos vemos!